Zamba de la mañana Llévale mi recuerdo hasta su puerta hasta que vuelva Y se convierte el aire de mil maneras en primaveras Y mi corazón estremecido por su amor Se fue por los senderos que la lluvia imaginó Algo se rompió en mi corazón Zamba amanecida en una rama de balderrama Cántale cada luna los misterios de la alborada No necesito mapas para buscarla, para encontrarla No necesito nada más que el consuelo de su mirada Y mi corazón se fue secando de dolor En turbios laberintos que la noche transformó En mi corazón En mi corazón Y en la distancia la veo llegar Entre la bruma de flores de sal Si la esperanza es todo lo que queda de mí Mi corazón estremecido de ilusión Se fue por los senderos que la lluvia imaginó Y es mi corazón Y es mi corazón Que no ha tenido paz de amor Si, zamba Llévale mi alma hecha canción ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Música 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 Me acobardó la soledad Y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar Sintiendo junto a mí La burla de la realidad Y el corazón Y el corazón Me suplicó Que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedí el corazón Y entonces te busqué Creyéndote en mi salvación Y ahora que estoy Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya ves Dos extraños Lección que por fin Aprendo un día Cómo cambian las cosas Los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón Si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Música Falideció La luz del sol Al escucharte Y fríamente Conversar Fue tan distinto Nuestro amor Y duele Comprobar Que todo Todo Terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas Que al volver Burlándose Burlándose De mí Las horas De ese muerto Ayer Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya ves Dos extraños Lección Que por fin Aprendí Cómo cambian Las cosas Los años Angustia de saber Muerta Muerta Ya La ilusión Y la fe Perdona Si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Me han hecho mal Gracias por ver el video. 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 Thank you. Siento tu amor Juntitos los dos Queda muy poco camino por andar Viejo corazón Ya no nos verá pasar Cerro, Cerro, Valles, Piedra, Luna y Sol Somos dos viejos vencidos Pobre corazón Y andaremos lo que falta Juntitos los dos Queda muy poco camino por andar Viejo corazón Yo no soy del litoral No crees si bailando No crees si bailando chacareras Ni en el valle 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 Decía de los barcos, venimos Magos y poetas, somos los argentinos Yo no soy del litoral, pero tengo algo que contarte Del mistol y de la flor, de unos bellos ojos, tucumano De la Salamanca al diablo, patios y este monte, selva y rancho Y cuando siento un bombo retumbando en mi pecho Creo que al fin de cuentas ya no estamos tan lejos Yo no soy del litoral, pero tengo ganas de cantarte Una canción que nos haga vibrar, que nos vuelva diamantes el alma Una canción, algo de ti, algo de mí, lo que somos Un paisaje de Penny Lane se mezcla con otros de Atahualpa Melodías por el aire, vuelan, chocan, suben, se hacen parte de mí Llevo en mi valija tantas coplas y versos Un caleidoscopio de lejanos luceros Yo no soy del litoral, yo no soy del litoral Yo no soy del litoral, pero quiero darte hoy Una canción que nos hace vibrar, que nos vuelve diamantes el alma Es una canción, algo de mí, algo de ti, lo que somos Yo no soy del litoral 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 I cannot言 Señora Chichera, véndame chichita, si no tiene chicha, cualquiera cosita, Señora Chichera. Señora Chichera. Señora Chichera, véndame chichita, si no tiene chicha, cualquiera cosita, Señora Chichera. Señora Chichera. Señora Chichera. Señora Chichera, véndame chichita, Señora Chichera. Señora Chichera. Señora Chichera, véndame chichita, si no tiene chicha, cualquiera cosita, Señora Chichera. 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 Chichera. Señora 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 Chichera. que digas que me quieres y así podré ser libre, ser libre de verdad, o es que ya estás muy acostumbrada que nadie diga que se quiere, que se odia, que se va, y así verás que estoy cambiando un poco y notarás que soy igual que vos y entenderás que mi dulce quimera ya que soy el que espera, yo me transformaré, yo me transformaré. Cuando yo me transforme no habrá pájaro que envidie mi silbido porque serán igual a mí solo algunos irán volando entre las nubes mientras yo haré lo mismo pero en dirección a ti y así verás que estoy cambiando un poco y notarás que soy igual que vos y entenderás que mi dulce quimera ya que soy el que espera, yo me transformaré, yo me transformaré. ¡Gracias! 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 Y notarás que soy igual que vos y entenderás que en mi luz se quimera Ya que soy el que espera, yo me transformaré Necesito que digas que me quieres y así podré ser libre, ser libre de verdad Yo me transformaré, y así yo me transformaré Yo me transformaré Yo me transformaré Y así 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 yo me transformaré Música Turbio fundeadero donde van a recalar Barcos que en el muelle para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar Barcos carboneros que jamás han de zarpar Turbio cementerio de las naves que al morir Sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir Niebla del riachuelo Amarrado al recuerdo Yo sigo esperando Niebla del riachuelo De ese amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Sueña marinero con tu viejo bergantín Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción Llueve lentamente sobre tu desolación Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar Bordas de lanchones sin amarras que soltar Triste caravanas sin destino Como un barco preso en la botella del cigón Miebla del riachuelo Miebla del riachuelo Amarrado al recuerdo Yo sigo esperando Miebla del riachuelo De este amor para siempre De este amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Miebla del riachuelo Piedra de este lleno 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 Ama la cruz de plata Que es como arena Entre los dedos Ama la que es un ángel Con alas rotas Que sigue en vuelo Ama sin preguntar Que es como así se ama Ama la en cada instante Que en lo distante Se ven las marcas Ama la que ha caído Se ha levantado Y te ha perdonado Ama la pues su esencia Es dar sentido a nuestros actos Ama sin condición Un simple gesto alcanza Ama por más que pienses Es que está quebrada Y no te dio nada Lleva luz y canta Y es cielo y nido Y es cielo y nido Del que vuelve Sí, es santa Es un milagro en mí Lejos pensé en dejarla Más entendí Que ya no alcanzaba Con añorarla Con recordarla Amas sin preguntar Iguala si ella te ama Amala en cada instante Que en lo distante Se ven las marcas Amala sin engaños Después de todo Es tu propia casa Amala 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 Ando llorando pa' adentro Aunque me ría afuera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos Porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja Y la empiezo a guardiar Mi raza reza que pedirá Allá en el monte de caída No tiene tiempo ya no da más Reza que reza porque será Valle sonoro del pedregal Piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor Silencio puro en mi corazón Silencio puro en mi corazón Me persigno por si acaso No vaya que Dios exista Y me lleve pa'l infierno Con todas mis ofendidas No sé si habrá otro mundo Donde las almas suspiran Yo vivo sobre la tierra Trajinando todo el día Mi raza reza que pedirá Mi raza reza que pedirá Allá en el monte de caída No tiene tiempo ya no da más No tiene tiempo ya no da más Reza que reza porque será Valle sonoro del pedregal Piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor Silencio puro en mi corazón Silencio puro en mi corazón Silencio puro en mi corazón Ando llorando pa' dentro Aunque me ría hasta afuera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Silencio puro en mi corazón 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 Hojas que se van Infinito el sol Toda bruma Se vuelve resplandor Inmenso el fuego Sin esperar Me quiso tu cielo robar Inmenso el fuego sin esperar Me quiso tu cielo robar Mi hermosa luz como un girasol Cuando asomas en la casa Escóndeme antes que el atardecer Acabe con mi corazón Escóndeme antes que el mundo se acabe Escóndeme en tu corazón Yo sé, lo sé Que siempre he de tener tus ojos Vida mía No sé, quizá Si puedas sostener El peso de este mundo Si no estás Que no se más Mientras tanto hoy Escóndeme en tu corazón Solo caminar Entre túneles Que se pierden En la lluvia Alguien corre Alguien pudo ver Nacer la alondra En tu cintura Alguien corre Y pudo ver Nacer la vida De tus manos Sácame de aquí Líbrame por Dios Del desvelo Y la distancia No me importa Que no puedas salir Si ya no hay sitio En donde huir No me importa Que no puedas salir Escóndeme dentro de ti Yo sé, lo sé Que siempre he de tener Tus ojos Niña mía Y no sé Quizá Si puedas sostener El peso de este mundo Si no estás No sé Mientras tanto hoy Escóndeme en tu corazón Yo no quiero que nadie Hacia a mí me diga Que de tu dulce vida Vos ya me has arrancado Mi corazón Una mentira pide Para esperar Tu imposible llamado Yo no quiero que nadie Nadie se imaginen Como es de amarga y honda Mi eterna soledad Pasan las noches Y el minutero muere La pesadilla De su lento tic-tac En la doliente sombra De su cuarto Al esperar Sus pasos Que quizá No volverán A veces me parece Que ellos Detienen su andar Sin atreverse Luego a enterar Pero no hay nadie Y ella no viene Es un fantasma Que crea mi ilusión Y que al desvanecer Se va dejando su visión Cenizas En mi corazón En mi corazón En la plateada esfera del reloj Las horas que agonizan se niegan a pasar Y hay un desfile de extrañas figuras Que me contemplan con burlón mirar Es una caravana interminable Que se hunde en el olvido por su meca espectral Se va con ella, tu boca que era mía Solo me queda la angustia de mi mal En la doliente sombra de su cuarto Al esperar sus pasos que quizá no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar Sin atreverse luego a entrar Pero no hay nadie y ella no viene Es un fantasma que crea mi ilusión Y que al desvanecer se va dejando su visión Cenizas en mi corazón Y que al desvanecer se va dejando su visión Y que al desvanecer se va dejando su visión Adentro abismos Adentro abismos Adentro las puertas conectan con los planetas Adentro me olvido de todo también de tu silencio Afuera la soledad Nos inyecta el veneno Hermosa y pura soledad Sola por el desierto Ah, mi casa iluminada Tiene el fulgor de flores de amanecer Cuando me encierro en mi túnel de estrellas Todo se detiene alrededor Adentro las luces Se apagan y son luceros Adentro al mundo Es un ruido extraño en mi cabeza Y afuera tu amor Me dejo dando vueltas Al menos es la razón Al menos la esperanza Ah, mi casa iluminada ¿Dónde me voy cuando ya no hay más dolor? Es parecido a verse con el alma Y todo se detiene alrededor Que buscamos hoy amor Que buscamos más que volver a casa Mi casa iluminada Mi casa iluminada Mi casa iluminada ¿Dónde batallan duro la mente y el alma? Y todo se detiene alrededor Y todo se detiene alrededor ¿Dónde me voy cuando ya no hay más dolor? Y todo se detiene alrededor Mi casa iluminada ¡Dónde me voy cuando ya no hay más dolor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.